Este caso, este, es, se llama Mi Tesoro, con mucho cariño, ¿eh? Ah, ok. Dice así. Nada me importa, cuando me besas, de todo me olvido, cuando no miro, tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos. Nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro, que tú eres mi tesoro. ¡Bravo! Oye, y hasta Max le aventó una patadita, como que le está gustando la música. Y de La Constancia, pues cómo no. Búsquenlas en Facebook como La Constancia de Nuevo León. Así es, en todas nuestras redes sociales, La Constancia de Nuevo León, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ahí estamos para servirles. Para contrataciones y todo, ahí están ellas. Vámonos a un corte, ahorita regresamos con mucho más aquí, a Mejor de Noche. ¡Mejor de Noche!